Hola, qué pedo a todos. ¿Cómo están? Soy Gabriel. Quiero presentarme un poquito porque este es mi primer blog en español y pues como nadie me conoce en YouTube, bueno, como blogger de español, quiero presentarme un poquito y también decirle por qué hablo español, dónde lo aprendí, por qué me gusta, por qué me gusta México y todo ese pedo. Porque siempre es la misma pregunta cada vez que conozco a alguien que habla español o los chicos de Tinder, siempre me preguntan la misma pregunta, entonces pues quería hacer este video para que sepan todos ustedes por qué hablo español y dónde lo aprendí. Entonces pues vamos a empezar. Pues me llamo Gabriel, yo soy de Texas, soy texano puro y empecé a hacer blogs en indonesio, por eso tengo mi canal aquí, pero es mi primer video en español. Y pues la historia es un poquito chistosa porque de niño yo no sabía hacer nada, matemáticas, actuar, cantar, nada, nada, nada. O sea, no tenía pasión, no sabía qué quería hacer con mi vida y mi mamá estaba un poquito preocupada. Pero todo cambió cuando empecé a estudiar el indonesio y el español. El indonesio porque tenía una amiga de indonesia y pues un día le pregunté si podría enseñarme un poquito. Y el español porque al mismo tiempo estaba estudiando el español en la escuela, en Texas usualmente cuando tenemos como 15 años empiezas a hablar, empiezas a estudiar el español en la escuela. Y yo recuerdo el primer día de la escuela, mi maestra nos estaba hablando en puro español, nada inglés. Y yo, la verdad, yo crecí una comunidad muy gringa, muy blanca y siempre escuchaba español, pero no sabía ni verga qué estaba diciendo. Y me dio tanta risa que me estaba hablando español. No sé por qué, tal vez me sentía como incómodo. Como mi familia es de Alemania, bueno, mis abuelos, pero nunca, nunca había hablado en otro idioma, ni escuchado. Bueno, sí, había escuchado como los supermercados y todo eso, pues el español, pero nunca había hablado español, nada de eso. Me dio risa que alguien estaba hablando conmigo en español. Pero bueno, me gustó muchísimo. Y recuerdo mi primera palabra, cuando mi primera frase era no sé, porque suena un poquito como no sé en inglés, como es yo no digo. Entonces, la verdad, yo pensé porque todo el mundo estaba diciendo no sé, no sé, no sé y cosas así. Y dije, ahí pues, es como, I don't know, no sé. Entonces, la primera cosa que aprendí. Y todo empezó de ahí. Y pues, me di cuenta que me gustaba aprender, que había otro mundo que podría conocer solo por hablar español, indonesio o cualquier otro idioma. Es como, es increíble porque empiezas a conocer personas con quien nunca podrías hablar en inglés. Porque hay un montón de gente que no habla inglés. Y pues, ahora tengo esta oportunidad de conocer un chingo de gente y hacer muchos amigos. Pues, me gustó mucho la idea. Entonces, pues, seguía, seguía aprendiendo solito. Me puse a escuchar canciones de México y todo eso. Nunca había ido a México, pero la idea de aprender otro idioma me fascinaba. Y, pues, en la universidad tenemos que tomar cuatro semestres de un idioma. Y, o puedes hacer un examen de nivel. Y si hablas español, si hablas francés o algo así, no tienes que tomar ninguna clase. Entonces, pues, dije, bueno, voy a hacer el examen a ver qué pedo, a ver si paso, si funciona o no. Y hice el examen y me dijeron que hablaba español y que no tenía que tomar una clase. Y dije, bueno, qué chido. Pero estaba triste al mismo tiempo porque quería aprender más español. Entonces, yo iba a estudiar la lingüística, pero como, era como si ya hubiera tomado, tomado todas esas clases de español. Entonces, me pusieron en un, en un nivel más, más, más alta, más avanzada. Entonces, empecé a estudiar español en la universidad también. Decidí hacer mi major en español, double major en lingüística y español. Y, la verdad, era muy difícil al principio porque estas clases de español eran para nativos. Como, bueno, chicanos, nativos, personas que querían aprender español. Bueno, no aprender español, las clases, perdón, no sé qué estoy diciendo. Las clases son para las personas que ya hablan español y quieren enseñar español o mejorarlo o cosas así. Entonces, todo está en español, se enseña en español, se habla español, los exámenes, todo, todo, todo. Era mi primera, mi primera experiencia. Inversión total. Y, pues, mi primera maestra era mexicana. Y, pues, creo que desde ahí me empezó a decir, porque es triste, pero es verdad que la universidad, la universidad, los Estados Unidos tiene mala imagen de México, pues, porque solo vemos lo malo. Y no sabía que era tan increíble. Pero me estaba diciendo mi maestra, no, debes ir a, debes ir a México, Gabriel, te va a encantar. Pero, bueno, dije, bueno, tal vez no sabía, no sé, no sabía nada de México ni nada de eso. Y, pues, sí, seguía estudiando, estudiando, estudiando. Y un día conocí mi primer novio oficial, bueno. Estaba en Tinder y vi un güey de México, me gustó. Y hicimos match y lo conocí y, pues, me enamoré de él. Y él era de Veracruz. Y yo entendía como el 50% de lo que me estaba diciendo. Yo sé que es loco, amigos, enamorarse de alguien y ni poder comunicar bien con él. Pero me gustó mucho el güey. Entonces empezamos a salir y él no hablaba ni una palabra. En ese momento ya habla inglés porque ya vive en los Estados Unidos, pero acababa de venirse a los Estados Unidos para trabajar. y no hablaba ni verga, nada, ni madres de español, digo, de inglés. Entonces yo tuve que aprenderlo mejor. Pero el pedo es que lo aprendí como muy mexicano. Porque él hablaba como súper mexicano y decía todas las cosas como qué pedo y no mames sobre los mexicanismos. Y, pues, se me pegó un poquito y conocí a su familia y todo eso. Pues, todo estuvo bien chido. Me gustó mucho. Era como una nueva experiencia para mí. Y lo aprendí mucho mejor. O sea, lo mejoré. Y cuando terminamos tenía dos amigas de Chihuahua, de Ciudad Juárez. Y nunca había ido a México. Bueno, cuando tenía 11 años fui con mi familia a Cozumel. Pero no hizo ni cuenta. O sea, estaba en un lugar súper turístico y turístico. Y, pues, un chingo de gringos. Ya sabes, pues, nunca había de México en México. Nunca había ido. Entonces dije, pues, ¿por qué no? Pues voy con ellas a ver qué pedo. No pensaba mucho en México. No sabía que... No pensaba que había nada ahí. Pues pensaba que es desierto y drogas. Es la verdad. Pero es triste. Pero así lo pensamos en los Estados Unidos. Pero bueno. Fui por la primera vez a Ciudad Juárez. Que me encantó la ciudad. Y no es una ciudad bonita. Pero me enamoré. Me enamoré de la comida. De las personas. De todo, todo. De la peda. Me enamoré de ese lugar. Y dije, ¿qué pedo, güey? O sea, he estado viviendo tanto tiempo tan cerca a México. Y no conozco este pinche país. No mames. Es increíble. Y yo solo estaba en la frontera. Dije, ¿qué tiene? ¿Qué tiene México? Quiero conocer el sur. Y el norte. Y el centro. Y todo, todo, todo. Quería ver todo. Me enamoré. Total, güey. Entonces, pues, cuando regresé. Compré mi boleto a la Ciudad de México. Y fui por la primera vez. Y cada vez que voy, me gusta más. Pero eso es para otro video. Les voy a contar mis experiencias en México. Lo bueno y lo malo. Pero ahora, pues, me encanta muchísimo el español. Y México, pues, está en mi corazón. Yo dejé una parte de mi corazón en México. Y siempre quiero regresar. Y la verdad, voy en... En seis... No, perdón. Tres meses, creo. Voy a ir a vivir en la Ciudad de México. Como tengo mi trabajo online. Voy a buscar un depa. Así que si tienen un depa o un roomie. Avísenme. Pues, muchas gracias. Espero que... Espero que les ha gustado mi video. Voy a hacer... Si les gusta, pues, voy a hacer más videos en español. Y, pues, les mando un abrazo y un beso. Y espero verlos pronto en México. Bye. ¿Ves? Perdón. Ya me acosté. Y me da hueva. Levantarme de nuevo. Pero se me olvidó decirles. Ay. ¿Qué me está pasando? Si les ha gustado mi video. Pues... Dejad comentarios. Dale like. Subscribe. Y ahí dejo mi Instagram y todo ese pedo. Pues, si me quieren seguir. Por fin. Gracias por mi fama. Ah. De verdad. Quiero ser la Kim Kardashian de México. Uh. Ok. Pues, nos vemos. Jajaja.